¡Hola! Soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un álbum con esta nueva colección de Mintopia, que se llama Bonita, que estábamos todas deseando ver cómo era, y se sale totalmente de mi zona de confort. Algunos papeles me encantan, otros no me gustan nada, pero creo que puedo hacer un proyecto muy divertido y muy bonito, y con mucha, mucha capacidad. Como veis, los papeles son todos con tonos en... bueno, no todos, con negro, verde, rosa y amarillo. Así que voy a utilizar cartulina negra para sostener las páginas que son... Yo he comprado la colección de 6x8 y son a una cara. Cortaré 5 cartulinas negras de 270 gramos a un tamaño de 21x16, lo haré en horizontal para aprovechar el resto de la página para bolsillos y desplegables, y así nos cabrá perfectamente nuestra página sin tener que cortar, porque tiene una medida de 20,3 x 15,2. Y nos quedará un margen negro alrededor. Con la Corner Chomper, con el tamaño de 1 medio de pulgada, voy a redondear todas las esquinas, tanto de la cartulina como de los papeles. Reservaré estas dos hojas desde ya, para la portada y la contraportada, si no cambio de idea. Lo que he pensado para este proyecto es ir haciendo bolsillos grandes, que sería la zona de foto, con los papeles que más me gusten, y con los que menos me gusten, ser el fondo del bolsillo, que será alto. Tengo aquí las cartulinas, que me dan bastante profundidad, y hacer algunos tarjetones, o los desplegables que haga, sujetos, que se vea el papel que menos me gusta, pues que se vea lo menos posible. Luego la debo más gracia, pero de momento así es como he pensado ir haciéndolo. Lo primero que voy a hacer es separar los papeles que más me gustan, de los que me gustan menos. Entonces los que me gustan serán los bolsillos principales, que será lo que más se vea en el álbum, y los otros irán de acompañamiento, porque además lleva 24 papeles, da para hacer un álbum bastante potente. Para esta primera página, quiero hacer un bolsillo grande, este será el papel principal, y este el secundario. Y los colores combinan muy bien, y le pondremos también, pues eso, el fondo con cartulina negra. ¡Gracias! 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 Para todo el proyecto, vamos a pegar los papeles con cinta de doble cara, y en el borde del papel, pondremos un hilito de taqui. Los bolsillos los pegaremos también en forma de U con pegamento solamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Y ahora vamos a hacer estas dos con este papel dividido por la mitad, uno en cada trozo y bolsillos con estos papeles desplegables o algo, pero creo que la combinación de colores es buena Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video